Como parte de una tarea de la asistencia que brinda a diferentes comunidades y barrios, desde Codemu, uno de los servicios que se ofrece de manera gratuita a las mujeres es la asesoría legal. Estamos llegando a los barrios de una manera amigable, ofrecemos el servicio de asesoría jurídica, es importante que las mujeres vengan porque en muchos casos de violencia las mujeres tienen temor y también que no conocen sus derechos. Y estamos para asesorarles y desde la oficina de la dirección de la mujer hacemos acompañamiento para los casos de violencia, también tenemos asistencia psicológica y todos los servicios son gratuitos. Y aparte de asesoría jurídica estamos dando charlas sobre la ley 5777 barra 16 para que las mujeres tengan conocimiento de sus derechos y así puedan denunciar. Están haciendo ahora esto en los diferentes barrios, ¿cuál es la respuesta que está teniendo la abogada? ¿Cómo ve la recepción de la gente, de las mujeres principalmente cuando van? ¿Le empiezan a hablar a ustedes de los derechos? ¿Le da un poco de este asesoramiento? ¿Cómo ve la recepción? Y muchas mujeres ahora mismo se animan a denunciar, se sienten más confiadas cuando tienen una persona quien la acompañe, porque sola muchas veces es muy difícil para ellas hacer esto. Abogada, hay mucho desconocimiento de la gente. Exactamente, mucho desconocimiento de la ley de los derechos y por eso estamos llegando de manera amigable con las mujeres para que se animen. ¿Están haciendo esto en diferentes barrios, abogada? Sí, hace varios meses que estamos con esto y mucha respuesta positiva hay. ¿La oficina fija dónde están atendiendo? Sobre Carlos Antonio López entre Curupagtu y Padre Creuser, sería arriba de la Codene. Los diferentes casos de violencia o falta contra el derecho de las mujeres son expuestas durante charlas grupales o individuales, que se brinda en la oficina central y de manera constante por la necesidad de un trabajo. En la concienciación refieren las responsables, se ha adoptado el salir brindando esta asistencia en los barrios.